Este ha sido un esfuerzo para tratar de que camine el béisbol en la parte profesional Y ya fue un acuerdo de México, Colombia, Panamá y Nicaragua Los presidentes de la liga firmaron ese compromiso Donde ya se establece una tabla salarial Y con eso creemos nosotros que nos viene a beneficiar como equipos Porque ya no vas a estar en el problema de que fulanito de tal dice Si no me pagas tanto no juego Y entonces se daba la pirata ¿Me voy para otro país? No, me voy para otro país, pero podrá ser tal vez Japón Ya lo que es Colombia, México y Panamá no podrían jugar en esos países Y esto pues va a venir creo yo a buscar como sentar la base Para hacer una liga más competitiva y que nos acomodemos Yo estoy claro que hay peloteros que pueden merecer eso y mucho más Pero ya está una decisión que incluso la hacen tomando en cuenta Los salarios que paga Mayor Lee Baker Son cuatro países los que tomaron esta decisión Porque los problemas no solo eran en Nicaragua, eran en México, eran en Colombia, eran en Panamá O sea, es el mismo problema generalizado Habían peloteros que tenían una demanda y una exigencia Que distorsionaba un poco el ambiente deportivo La Merger League Baseball establece un criterio Y sobre ese criterio nos estamos rigiendo a nivel regional Entonces puede haber inconformidades Pero si no tenés donde jugar Y vas a ir a México y vas a tener la misma tabla salarial ¿Qué vas a hacer? Vas a jugar donde vos querés jugar No lo estamos obligando a jugar en estas cuatro ligas Si ellos pueden buscar como jugar en Japón Y tienen la calidad para optar allá Pagan a ganar más plata Mira, cuando hay reglas establecidas por la Major League Baseball Se deben de cumplir Igual, los rookies cuando entran a los Estados Unidos A jugar a los mejores equipos del mundo Comienza con una tabla salarial Y esos muchachos respetan esa tabla salarial Igual pasa en basquetbol Que los muchachos que salen de la universidad No pueden recibir salarios Si los agarran recibiendo un carro Si los agarran recibiendo un mono Los sacan, los castigan O sea, estas son reglas establecidas Y no es que Nicaragua las esté inventando Son reglas internacionales Y que esperamos que con esto Se tenga un nivel de organización óptimo Que es lo que estamos buscando ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!